Música Bueno que tal a todos, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión como podemos ver ahí al fondo tenemos unas maquinitas solas Máquinas de la vieja escuela Ya saben que son consentidas aquí en el canal esas maquinillas de la vieja escuela Que están por salir Pero parece que primero va a salir otro tren del patio Así que pues bueno vamos a ver cual sale primero de estos dos trenes Que la verdad los dos vienen muy interesantes Este ya lo pueden ver porque son las maquinitas solas Pero el otro ahorita les explico Bueno pues por ahí viene ya Este trencito que están viendo ustedes sobre la vía principal Que viene saliendo del patio Es liderado por una locomotora 4672 Aquí tienen la peculiaridad de que tiene un silbato de una locomotora 45 Siendo esta serie 46 Pero lo más raro es la locomotora que viene remolcando Que es una V23.7 de Ferrosur Rarísima de ver por aquí Que ahí viene ya pitando Porque estas locomotoras V23.7 en Ferrosur Pues si andan de arriba abajo Pero acá pues no llegan Y Ferromex solamente tiene tres de estas unidades Que una es la ejecutiva 2501 Y las otras dos Pues son muy difíciles de ver Así que pues vamos a verlo Disfruten ustedes de esa maquinilla Y ahora sí maquinilla muy pequeñita Vean como se saludan las tripulaciones Vean como se nota la diferencia de los tamaños Entre la 4672 y la Ferrosur Que si es mucho más pequeña ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Ahí se va ya esta maquinita ¿Qué tal? ¡Gracias! 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 Pues se ha quedado esta maquinita, ¿cómo la ven? Como les decía una V237 Llevan la pequeñita Este tren va rumbo a Mexicali y claramente esta maquinita solo llegue a jugar a la cara Si desconozco el motivo de porqué que vaya para allá Y bueno, pues la razón es que este tren iba más rápido de lo habitual para los que han visto a los videos de los siguientes trenes, regularmente van un poco más despacio pero este si va más lento porque este tren bastante cortito y pues en cuanto a este tren pase unas señales que están unos kilómetros más adelante uno o dos kilómetros más adelante de aquí donde estamos en este momento pues autorizan a las máquinas todas las que estaban en la conexión a ver si de aquí se alcanza una V a ver si de aquí se alcanza una V ahí se ve la señal en verde pues en cuanto el tren pasa esa señal deja el tramo de vía libre para que puedan pasar las máquinas solas así que pues vamos a esperarlas aquí están las dos máquinas probablemente estén esperando autorización para salir pero pues parece ser que todavía no se las han dado ahí van para atrás las maquinitas pues ya está raro que se estén regresando pero vean nada más que chulada pues bueno parece ser que no toca ver las maquinitas pero que bonita postal estos dos trenes en la conexión Irapuaco así que bueno espero que te haya gustado este video si te gustó no olvides darle like y si quieres ver más videos como este suscríbete al canal ¡Gracias!